¡Suscríbete al canal! ¡Saca de la bolsa! Se ve que este güey no la alcanza Se pasa, entienden el pasazo Solo abarco por la panza Entienden que no alcanza Yo voy a hacer una posada Y te invito a ti, estás invitado a tu casa Pues invítame, mira que este no contesta La verdad se cree que en esta voy a perder No voy a las posadas porque soy raza Le rezo a Yahvé Y si no me quieren abrir la puerta, pues Yahvé Pues Yahvé, ya no le entiendes Esta es la estructura, Yahvé No funciona la llave por la herradura Pero no la cambian Y este sí es sencilla Le gano en la pasada No pasas por este, Villa No paso por la Villa Pero eres inocente ¿Quieren que les quede algo que suene más coherente? Yo en la calle me comporto como delincuente Si me invitan a la posada Soy quien saca el piquete ¿No sacas el piquete? Se ve que este está cabrón Pero nos dice que no va a la Villa Que por su restauración Esto no es una celebración Te dije claramente, Villa Ya entendieron que vas tras el cinturón No voltees el cinturón Pero tus rimas no son fenomenales Las costales así en México no son iguales Tú festejas el Guadalupe Reyes Yo soy tan verga que festejo Halloween Hasta que me dan tamales Hasta que te dan tamales Este güey se la juega Porque probablemente no le dan tamales en la feda Se la sienten Y esto no le exijo Es Guadalupe Reyes Trecícentos días de piso Pero ve con esa mierda Acabas de perder Una más Con esta gano Lo voy a joder Esta es la posada Y la ven por internet Aleluya LM acaba de nacer Acabas de nacer LM Se ve que gano Pero no porque LM Haya sido un buen cristiano Ha renacido a base de mis callos en la mano Técnicamente la vela Te está quemando por sano No me está quemando por sano Pero la verdad Esta mierda la rebano Este cree que he nacido por los callos en tu mano Y cuando se acaba la vela Yo prendía mi cigarro Tiempo, tiempo, tiempo Tienen hecho un buen aplauso para ellos Todos estamos cansados Pero el aplauso también es para ustedes Jueces lo tienen A la cuenta de 3, 2, 1 Passa el elemento ¡Gracias!